No me castigues cuando quiero hacerte el amor Por favor te pido no me digas que no Claro es natural que tu me provoques ganas Porque tu cuerpo despierta mis ansias Si no te toco, si no te doy un beso No estoy contento, quiero acariciar tu cuerpo Quédate desnuda, por favor no te vistas Ya que ahora lo hicimos, quiero alimentar la vista Y es para ti mamacita Tu cuerpo es carne para este animal feroz Que cuando te miro me vuelvo un lobo yo Claro es natural que tu me provoques ganas Porque tu cuerpo despierta mis ansias Si no te toco, si no te doy un beso No estoy contento, quiero acariciar tu cuerpo Quédate desnuda, por favor no te vistas Ya que ahora lo hicimos, quiero alimentar la vista Asi- Enlighto Yo no te asfio la vida No te ofrezco la viaje Si no te asfio la vida No te asfio la vientre No te asfio la viajar No teamat